¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? En este vídeo voy a explicar cómo calcular porcentajes. Vamos a calcular el 32% de 125. Mirad, tenemos dos variables. Por un lado, la cantidad, que es 125. Vamos a poner aquí cantidad. Hacerlo así para que os salga mejor, ¿de acuerdo? Cantidad. Y por otro lado, tenemos el porcentaje. Vamos a escribir el símbolo del porcentaje, ¿de acuerdo? O tanto por ciento. Mirad, ahora vamos a hacer una regla de tres simple. Si 125, o sea, el total de la cantidad, lo escribimos debajo de la cantidad, supone o es el 100%, la cantidad total, 100% debajo del tanto por ciento. Entonces, x, que es lo que no sabemos cuánto es el 32%, será el 32% debajo de tanto por ciento. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es despejar el valor de la incógnita x. De donde x va a ser igual, mirad que sencillo. Vamos a multiplicar los términos en cruz. O sea, multiplicamos 125 por 32. Y el resultado obtenido lo dividimos entre el número que está en el lado contrario u opuesto a la x, en su diagonal, entre 100. Vamos a hacerlo. 125 por 32. 125 por 32. Entre 100. Va a ser igual. Mirad, vamos a multiplicar 125 por 32. 125 por 32. 2 por 5, 10. Me llevo una. 2 por 2, 4. Y una que me llevo 5. No me llevo ninguna. 2 por 1, 2. 3 por 5, 15. Me llevaría una. 3 por 2, 6. Y una que me llevo 7. No me llevo ninguna. 3 por 1, 3. Y ahora lo sumamos todo. 0. No me llevo ninguna. 5 y 5, 10. Me llevaría una. 7 y una que me llevo 8. Más 2, 10. Me llevo una. 3 y una que me llevo 4. Sería 4.000. Lo escribimos en el dividendo, en la parte superior. 4.000 entre 100. Mirad, como los dos números terminan en ceros, podemos simplificar tachando el mismo número de ceros en el dividendo y en el divisor. Mirad, vamos a tachar 1 y 2 ceros en el dividendo y 1 y 2 ceros en el divisor. Con lo cual nos quedaría 40 entre 1, que es igual a 40. Así pues, el 32% de 125 es igual a 40. Mirad, también se puede hacer de otra forma más sencilla. Porque como es el 32%, sería 32 entre 100. Y 32 entre 100 es igual a 0,32. Si multiplicamos 0,32 por 125, el resultado es igual a 40. Podéis hacerlo con la calculadora y ya veréis como os da 40. Mirad, si queréis encontrar algún contenido en concreto, escribir en YouTube dicho contenido seguido de las palabras, podemos aprobar. Y os aparecerá, ¿de acuerdo? Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Dale a me gusta y compártelo en las redes sociales como pueden ser Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, etc. Gracias y un saludo. Gracias.